Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a otro vídeo de Maestro Dake aquí en Fortnite Battle Royale y hoy os traigo una sorpresita ya que triunfó tanto el primer mapa warm up de Raider que por cierto os dejaré el vídeo por aquí al final seguramente hoy os traigo el warm up 2 de Raider, perdón por mi inglés tipo Tarzan así que espero que lo disfrutéis porque llevo dos rondas que me duele un poco el brazo ya os lo digo, me duele aquí el codo que parezco ya mongral y ayuda muchísimo a mejorar así que nada, que lo disfrutéis ya estoy aquí con este mapita que ya lo podéis ver, tenéis el código arriba y si no lo tendréis en la descripción como siempre ya sabéis que os recomiendo que cogéis la táctica si queréis hacer timing si queréis practicar pues que cojáis una escopeta azul y si no pues cogerla si os guste más yo voy a coger la táctica pues para la gente que le gusta la táctica aunque yo siempre lo hago con la pama azul aquí tenemos 10 minutos, aquí tenemos 10 minutos para hacer el mapa 10 minutos para hacer el mapa así que empezaremos por el nivel 1 y haremos lo que hacemos pues bueno empezamos bien ¿no? empiezo bien ¿sabes? no me va a salir no me va a salir este vídeo nada bien a este paso oh mamá ya veis que son edits que dices escúchame ¿por qué hay una... un cono editado aquí? ¿sabes? mirad ahora se me había bugueado tío y antes también se me ha bugueado este mapa con que los mongral classic no... ahora es que digo yo porque es diferente ahora hostia espero que no me salga el copyright chicos chicos y chicas soy un bot porque soy un bot editando porque me duele el brazo ya pero os lo recomiendo sinceramente este es el nivel fácil ¿eh? que no es que... o sea los que no sepáis editar estaréis flipando porque para ser el nivel fácil esto es... tiene mucho estilo ¿eh? la verdad ya sabéis los típicos edits de rampa luego viene doble edit y esto es el fácil ¿eh? o sea imaginaos no sé en mi caso cómo se ve cómo edito porque estoy haciéndolo un poquito bot pero bueno yo creo que ahora a partir de ahora sí que puedo editar los vídeos y demás aquí tienes que poner una rampita pero no la pongáis la segunda vez como acabo de hacer yo porque yo soy un malo es así pum disparo edito exacto pasa que ya uno coge la costumbre ¿sabes? luego estos son triángulos para hacerlo más rápido siempre desde arriba ya sabéis pero es que estos son muy aguar ¿eh? porque mira de dónde te vienen te vienen de un lado para el otro es una locura que si tú estás acostumbrado a hacerlo del tirón me cago en la leche que me está pasando también os digo que me he subido un poquito la sensibilidad a lo mejor es por eso que fallo los edits pero bueno no sé hostia que guapos me parecen estos ¿eh? Raider los hace hacia la derecha estos edits así que habrá que hacerle caso aquí tiene un edit distinto o sea si tú lo haces bien acabarás aquí exacto ya no es el que tienes que subir a ningún lado ni nada ese está guapo en verdad y vienen los mongral classic que ya sabéis si tenéis el edit en release ponéis primero la rampa si no lo ponéis después del edit para hacerlo con el timing de reemplazo de pared sin que te reemplacen la pared pero como en mi caso yo tengo el doble edit en release el cuádruple que ibais pues es muy importante poner la pared y el suelo a la vez muy importante por cierto la táctica como se nota que dispara un pelín más rápido yo creo que la pan tendría que sacar más tío porque la táctica saca un huevo tío ahí me olvidé de sacar la escopeta macho no sé pero si queréis decirme en los comentarios el tiempo que sacáis vosotros y tal y si editáis con la ruedecita si no claro pero es que el tiempo entre cada disparo de la táctica está roto tío yo creo que la táctica lo que tendría que tener es retroceso uff como me duele el brazo yo creo que haré este mapa y espero que lo disfrutéis uy y lo subiré bien guay no sé si lo puedo editar en youtube para quitar estos fates pero ahí lo tendréis hostia que feos eh son muy feos esos edit bueno yo podría podría hablar de nuestro queridito virus porque como no me monetizan mis vídeos que más me da ¿no chicos? vaya es que me estás forzando a hacerlo así amigo bueno 4.53 6 minutos no 5 para esto a ver quiero un vídeo de 10 minutos me voy al level 4 ¿sabes? del tirón os he enseñado el primero no voy a estar aquí una hora pero ya sabéis que podéis seguir como código de creador a mi maestro daque obviamente pero también podéis apoyar a raider de la misma manera que me apoyáis a mi aunque el seguro que tenga más dinero que yo así que a lo mejor me interesa más a mi este es bueno eh en verdad este edit cuidado eh mmm lo fallé esto hay que editar a la vez que saltáis y si os dais con el techo como yo pues nada pringao no lo entiendo porque si lo hago seguido ahí estamos el tema es que como estoy utilizando un botón para el desplazamiento pues ya sabéis que estoy editando eso con el cuádruple queivain lo cual tengo un botón blindeado al ratón y otro que es el click derecho o sea edito con el click derecho hay gente que va a decir daque pero estás loco como apuntas pues chico con el espacio que al llevar los controles de zurdo no los estoy utilizando pero si chicos chicas espero que disfrutéis este mapa porque lo acabo de estrenar hoy lo he hecho un par de veces pero es que siempre me pasa lo mismo con los mapas de Raider los que son más sencillos me cuestan más que los que wow y este Raider lo hace así vaya no me salió vaya no me volvió a salir este así lo hace así oh me salió la verdad es que no tenía la esperanza por eso no he editado aquí pero les prometo que este si que vaya ahí está casi lo hago pero no no es el caso no me salió bueno chicos os mando un saludo a todos los que me apoyáis como creador que ya me mandáis las cositas por instagram ya sabéis maestro daqueoficiales minsta y me hará mucha ilusión que me sigáis por ahí porque ahí también cuelgo cositas que no es solo del fornite es un poquito también mi vida en general ya veis que esta forma de editar con el con el mongral edit luego están realmente opes ya sabéis que con el mongral classic podéis hacer dos o una sacar las porras construir sacar la escopeta y disparar y el otro es sacar la propia escopeta ah bueno espera perdón bueno ya no se puede hacer vaya no me salió vaya doble no me ha salido supongo que con la táctica a lo mejor es más fácil oh ¿puedo disparar y poner rampa y de esto? pues no no es tan fácil como uno se cree si si ves ¿por qué no me sé poner esta rampa? alguien me lo explica es que si salto demasiado detrás ya lo fallo ¿veis? decidme en la caja de comentarios si sabéis como hacer ese edit de la mejor manera porque yo el side jump lo estaba aprendiendo en el level 2 que te obligan a saltar en el momento clave odio el timing de esto te lo digo no por favor pero no me seas así rider tío como eres tan guarro te hace mirar para abajo para que luego te cueste levantar la visión vaya temazo esto es la sesión de Arius si queréis verlo solo buscad Arius 100 es una DJ que es vamos para mí una de las mejores que yo sigo de hace mucho la verdad ya veis que este es uno pirámide uno rampa ¿sabes? y cuando no te das cuenta ya te ha troleado escúchame amigo ¿sabes? que te he pegado el flip tendrías que haberme lo dado vale me salió ya no es que el tema es hacer este edit porque así no te rompen la pared cuando te están picando si tú haces el edit de triángulo te van a dar igual no creo que haya acabado porque es el difícil pero bueno si es el caso así 410 lo cual 5 minutos 50 o 42 exactamente ya veis que bueno hay varios niveles y por último para que no se alargue el vídeo tiene una zona de free build que además pues tiene chupacabras que siempre se agradece para poderte ir por ahí sin que nadie te moleste ¿sabéis? o por si quieres retomar la altura o hacerte unos pvp con tus colegas oh mierda me he fallado pues lo que os decía es esto que cuando pones este de aquí yo siempre hacía así ¿vale? y este es un pelín más lento que hacer este de aquí que siempre me ha costado muchísimo este de aquí y gracias a este mapa lo he aprendido a hacer o sea es una burrada ¿veis? ¡buah! estoy super feliz de que me salga esta shit por decirlo así así que nada os dejo aquí con mi mapita de boxfights edits esto ha sido maestro daque en fortnite battle royale espero que os haya gustado chicos y chicas ¡chao!